La vida siempre es así de dura, o solo cuando eres niño. Siempre es dura. Es tiempo de cine y en esta ocasión, recordaremos a una polémica película de 1994, protagonizada por Jean Reno, Gary Oldman y una desconocida niña para aquellos años llamada Natalie Portman. Así que pónganse cómodos, preparen su vaso de leche y no olviden sacar su plantita al sol, porque hablaremos de las curiosidades y el polémico contexto del filme León, el Profesional. La idea de este filme y del personaje de León es reciclado, o sea que ya existía. Luc Besson comenzó a desarrollar la historia de León, el Profesional, mientras trabajaba en su anterior y exitosa película francesa llamada Nikita, la cual después sería llevada a su versión norteamericana como una serie de televisión. Pero en la película de Nikita, Jean Reno interpretaba a Víctor, el limpiador, un asesino. Al ver el potencial que tenía este personaje, Luc Besson decidió crear una historia para este personaje, y es el que nos presenta en este filme León, el Profesional. Tan solo le tomó 30 días en escribir el guión, y la película se terminó en grabar en tan solo 3 meses, ya que estaría ocupado en su filme de mayor producción, El Quinto Elemento. Por lo cual digamos que este filme de León, el Profesional, tan solo fue un recreo que se tomó el director para pasar el tiempo, pero le salió tan bien que terminó convirtiéndose en una película de culto. Algunos incluso la consideran superior al quinto elemento. Un ladrón desafortunado Esto lo digo por una anécdota muy chistosa que pasó durante que grababa una escena en la cual en la calle había muchos policías y patrullas. Un ladrón había acabado de asaltar una tienda a unas cuantas cuadras. Para su mala fortuna, corrió hacia donde se encontraban filmando en la calle la escena de esta película. Se cruzó por el set de grabación y al ver a tantas patrullas uniformados que lo estaban viendo con cara de ¿Quién rayos es este tipo que acaba de arruinar la escena? Le dio tanto miedo, entró en pánico, que lo único que se le ocurrió fue poner las manos detrás de la nuca y entregarse a los uniformados. Sin saber que tan solo se trataban de actores disfrazados de policía. Y bueno, obviamente se llamó a la policía de verdad para que se encargaran del sujeto. ¿Qué tonto se habrá sentido ladrón después de estar en prisión? Y es que por lo regular no se pedía permiso para grabar como lo hacen hoy en día que cierran hasta una calle completa para hacer la filmación. En la mayoría de las escenas de este filme llegaban todos en plan de ok vamos a grabar aquí y se ponían a ello. Podrás ver varias escenas en las cuales algunas personas que se ven al fondo están como muy intrigadas y curiosas viendo hacia las cámaras que graban a los actores. Gary Oldman es un excelente actor que se le da de tipo malo y le gusta improvisar en sus escenas. La parte en la que Norman Stansfield interroga al padre de Matilda se acerca mucho al actor Michael Balaluco para olerlo. Él no tenía ni idea de que Gary Oldman haría aquello tan raro. Por lo cual su cara de incomodidad de no saber que está pasando es totalmente real. Se sintió realmente intimidado por el actor. Y como no sentirse intimidado por la tremenda actuación de Gary Oldman en este filme simplemente se ilusió. Natalie Portman tenía tan solo 11 añitos cuando comenzó a realizar este filme. En su audición la viña fue acompañada de su mamá. En la cual Luke Besson la hizo llorar, la hizo reír, hacerla pasar por varias facetas para comprobar que ella era la indicada. Al final le dijo que ella sería Matilda. Había una escena escrita por el director Luke Besson en la cual Leon entraba accidentalmente al baño mientras Matilda se bañaba. Los padres de Natalie Portman siempre estaban presentes a la hora del rodaje. Así que no lo permitieron. Luke Besson respetó la decisión y no se llevó a cabo esa escena. Como que algo raro le pasa a Luke Besson con las lolitas. O tal vez así sea el signo francés en aquellos tiempos. Ya que sexualizaban mucho a los niños. No vamos tan lejos. Tan solo en el 2011 salió el filme francés de My Little Princess. En la cual hay una polémica historia de la actriz principal y su madre. La cual lo obligaba a posar para sus fotos de modelaje. Pero bueno regresando a la película. Leon el profesional es un filme mutilado. Hay muchas escenas que fueron censuradas por pasarse de la raya. Cuando se probó este filme en Los Ángeles California. Se mostró completa. En una escena Matilda le pedía a Leon que fuera su amante. La audiencia al escuchar esto se puso muy incómoda. Comenzaron a reír nerviosamente. Y se canceló la proyección. Recibió terribles resultados. Así que el productor Patrick Deluxe y Luke Besson. Decidieron cortar muchas escenas para el estreno en las salas de cine. Como cuando Matilda interpreta a Madonna y a Marilyn Monroe. Y claro. La escena en donde Leon y Matilda se convierten en amantes. La escena en donde Norman Stanfield habla de Luke Big Bang Beethoven. Al padre de Matilda es totalmente improvisada por el actor Gary Oldman. La escena se arrepitió tres veces. Y en cada una improvisó cosas distintas. En una hablaba de automóviles. En otra hablaba acerca de la decoración de la casa. Y la última de música que fue la elegida para este filme. El actor que interpretó a Benny. Que era parte de los hombres de Norman Stanfield. Kit A. Glasgow. Después de unos años como no le fue muy bien en el mundo de la actuación. Se hizo miembro del departamento de bomberos de Nueva York. Desafortunadamente. Él junto a sus compañeros. Les tocó auxiliar a las personas que se encontraban en las Torres Gemelas. Durante el atentado del 11S. No pudieron salir cuando las Torres Gemelas comenzaron a colapsar. Y murió junto a más compañeros bomberos y policías. Los padres de Natalie Portman. Estaban extremadamente preocupados por las escenas. En donde Matilda tenía que fumar. Así que elaboraron un contrato con Luke Besson. En el cual ponían por escrito. Que solo habría 5 escenas. En donde la actriz fumaría un cigarrillo. Los interiores de los departamentos. Fueron grabados de forma local en París. Para las escenas exteriores. Se fueron a Nueva York. A realizar las grabaciones. En una entrevista del 2005. Natalie Portman. Comenta la anécdota de la escena. En donde Matilda encuentra a sus padres muertos. Fue su primera escena emocional. Y le fue imposible llorar. Sin embargo. El director Luke Besson. Lo resolvió con aceite de menta. La actriz comenta que fue tan doloroso. Que desde entonces. No tuvo problemas para realizar escenas emocionales. En esa película. Por lo que vimos a una pequeña Matilda. Con los ojos hinchados. Del ardor que le produjo el aceite de menta. La actriz like Tyler. Iba a interpretar el papel de Matilda. Pero el director Luke Besson. La consideró demasiado vieja para el papel. Teniendo tan somos 15 años. Pero también Cristina Ricci. Fue una de las jovencitas. Que audicionaron para el papel de Matilda. Y no lo consiguió. La actriz Maywein Levesco. Asegura que parte de la historia romántica. De Leon y Matilda. Se basa en su relación amorosa. Con el director Luke Besson. Maywein. Que interpretó a la prostituta rubia. En este filme. Había conocido al director Luke Besson. Cuando tenía 11 años. A los 15. Se casó con el director Luke Besson. Cuando él tenía 32. El papel de Leon. Era ya desde un inicio. Para Jim Reno. Pero Miles Gibson. Y Keanu Reeves. Estuvieron muy interesados. En el papel. Y según el actor Jim Reno. Decidió interpretar a Leon. Un poco tonto con Matilda. Vamos. Recordemos que incluso. No sabía leer. Ni escribir. Eso haría que incluso. Aunque Leon. Sea un asesino a sangre fría. Matilda tomaría el control. En algunas escenas. Incluso a veces. Sería un poco manipuladora. Se había firmado un acuerdo. Para que Luke Besson. Escribiera una secuela. En la cual Matilda. La profesional. Seguiría los pasos de Leon. Solo que se esperaría. Unos cuantos años. A que Natalie Foreman. Fuera un poquito más mayor. El filme. Sería dirigido por Oliver Megaton. Pero Luke Besson. Abandonó. Gaumont Fields Company. Para crear su propia compañía de cine. Llamado Eurocorp. Por lo cual. Los derechos de Leon. El profesional. Se los quedó Gaumont Fields Company. Y no piensa soltarlos hasta la fecha. Está esperando una buena propuesta monetaria. Por tal razón. Al no poder utilizar el personaje. De Matilda. Luke Besson. Solamente se basó en el personaje. Para crear el filme de Colombiana. El cual. Es la idea más cercana. A lo que se convertiría Matilda de mayor. Algo curioso. Era poner atención a los productos de las tiendas. Las marcas. Y los diferentes anuncios. Que te podías encontrar en la calle. Como Juanita Fashion. ¿Se imaginan a Juanita bien Fashion? Para damas y caballeros. Dice el cartel. Se ve que era un barrio multicultural. Donde había italianos. Latinos. De todo ahí. Y bien. Andando de curioso por las locaciones. Donde se filmó esta película. La mayoría corresponden a Manhattan. Hasta hace unos años. La tiendita en donde Leon y Matilda. Acuden a comprar su despensa. Y sobre todo. Los cartones de leche. Aún existía. Estaba al lado del apartamento. Pero al día de hoy. Ya no existe la tienda. El departamento sigue funcionando. Es un departamento. Un poquito viejo y barato. El local italiano del viejo Tony. Al día de hoy. Simplemente es un lote vacío. Y poco más. Las demás calles. Casi siguen igual. La droga que Norman Stansfield ingiere. Y que se nos muestra. En una cápsula de color verde y amarilla. Es Librium. Que posee propiedades de sedación. Anxiólisis. Y relajación muscular. Una banda de rock indie. Llamada All J. Lanzó en el 2012. El tema de Matilda. Inspirada en esta película. Actualmente el tema en YouTube. Supera los 25 millones de reproducciones. Pero no solo eso. En Corea. El cantante de K-pop. Y comediante Park Myung-Seo. Realizo un tema musical. Inspirado en Leon y Matilda. El tema es llamado simplemente Leon. Y entre sus letras. Se narra la historia de estos dos personajes. El código que Leon le da a Matilda. Para que toque la puerta. Cuando regrese de comprar la leche. Es dos golpes. Después un golpe. Y después dos golpes. 212. Es el código de área telefónica. De la ciudad de Manhattan. Lugar donde se lleva a cabo. Parte de la historia. De esta película. Cuando los mafiosos de Norman Stanfield. Están buscando la droga. En la casa de Matilda. Uno de ellos. Curiosamente el que lleva las rastas. Encuentra un álbum de reggae. The Boring Spear. Con el tema de Marcus Children. De 1978. Esto seguro es un easter egg. Ya que este actor. Llamado Willy One Blood. Que interpreta a este mafioso. Es un reconocido cantante de reggae. En el guión original de esta película. El final era mucho más oscuro. Después de que Norman Stanfield. Le dispare a Leon por la espalda. Matilda. Realizaría el truco de la granada. Que le enseñó Leon. Mientras Matilda. Estaría llorando en el suelo. Junto al cuerpo de Leon. Norman Stanfield. Se acercaría a ellos. Matilda. Se levantaría llorando. Y le pondría en las manos a Norman. El aro. O el anillo de la granada. Posteriormente Matilda. Abriría la chaqueta de Leon. Para revelar. Las granadas que escondía. Y se produciría la explosión. Ninguno de los tres. Sobreviviría. Poniéndole fin. A la historia. Vengando Matilda. Tanto la muerte de su hermano. Como la muerte de Leon. Pero temiendo que la audiencia. No aceptara el corral final de la niña. El director Luke Besson. Cambio el guión. Para que Matilda. No muriera. En la escena final. En este filme. Vemos varias veces. De como Leon. Cuida de su planta. Pero que significado tiene. En el filme. Leon dice que le gusta su planta. Porque se parece a él. No tiene raíces. Así que puede estar en cualquier lugar. Sin importarle. Nada más que él mismo. Al final del filme. Matilda lleva a la planta. A un verde patio de la escuela. En donde será cuidada. La siembra como símbolo. Y memoria a Leon. El cual por fin. Podrá echar raíces. Como él lo deseaba. Sin embargo. Los críticos del New York Times. Vinieron con su mala onda. De sabelo todo. Y nos destruyeron. Este hermoso final. Y lamento destruírselos a ustedes. Ya que la planta de Leon. Es una planta china. Llamada Aglaonema. De clima tropical. La cual no puede sobrevivir. A climas fríos. Al aire libre. Así que la planta que sembró Matilda. Moriría en el primer invierno. Los críticos del New York Times. Llamaron a esto. Poesía equivocada. Pues bien. Ahora pasamos a los mistakes. En la escena. En donde Leon dispara al ventilador. Para hacer una ruta de escape. Realiza unos ocho disparos. Podemos ver los orificios marcados. La toma cambia a Matilda. Cubriéndose del sonido de las balas. Y la toma regresa al ventilador. Pero. Te darás cuenta. Que varios orificios. Han desaparecido. Y son completamente diferentes. A como estaban anteriormente. Ahora. Antes de que el mafioso. De las rastas. Empiece a ver los discos de vinilo. Que encontró en el apartamento de Matilda. Coloca su arma. Con la mirilla. En dirección hacia la cámara. Cuando se realiza un cambio de toma. Ahora el arma. Ha cambiado de posición. Se vuelve a hacer otro cambio de toma. Y la arma. Vuelve a cambiar de posición. Por tercera vez. Cuando Matilda esconde el cigarrillo. Para que Leon no lo vea. Puedes ver que está casi terminado. Sin embargo. Cuando Leon se va. Y Matilda toma el cigarrillo para fumar. Ahora está casi completamente nuevo. Hay un pequeño detalle. Con la granada que dispara al equipo SWAT. En el hotel. Ya que dice la palabra Ilum. Y la granada es de color blanca. Ese tipo de granadas son de iluminación. Y no son explosivas. Como se mostró en el filme. Pero bueno. Recordemos que este filme fue de bajo presupuesto. Así que yo creo que se basaron más en la estética. De esa granada que se ve un poquito muy peligrosa. Y potente. Cuando Leon. Logra que suelten a Matilda. Le dice que vaya por el hacha. Cuando Matilda abre la puerta de vidrio. Para tomar el hacha. Se refleja y se puede ver pasando al camarógrafo. Que está grabando esa escena. Y bueno. Casi llegamos al final de esto. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este filme. Tanto de lo controversial que fue. O simplemente de la historia. Si te gustaría ver una secuela de Matilda. Ahora de mayor. Que puede ser. Aunque creas que suene loco. En estos últimos años. Han estado trayendo muchos filmes clásicos. Que tal vez algunos ni se deberían de tocar. Pero bueno. Ellos sabrán lo que hacen. Y por otro lado. Que quiero hablar. Sé que muchos. Le tienen mucho aprecio a Matilda. Pero. ¿Se dan cuenta que por ella. Se fue todo el carajo? Antes de conocerla. A Leon todo le salía bien. Era como una sombra. Llegaba. Así su trabajo. Y se iba. Aunque bueno. Llevaba una vida un poquito gris. Pero desde que metió Matilda a su vida. Se empezó a ser como más débil. Incluso Tony se lo decía. Y el propio Leon lo sabía también. Ya sabía que las cosas. No iban a salir nada bien. Hay una escena. En la cual la iba a matar. Cuando estaba durmiendo. Porque sabía que solamente. Le iba a traer problemas. Pero recordemos que. Tenía un código. Ni mujeres. Ni niños. Y ok. Por Matilda. Leon volvió a sentirse un poquito vivo. Y a divertirse. Pero eso le costó la vida. Por sacarla de sus problemas. En los que ella se metía. Siendo niña. Se le hacía fácil. Ir a matar a los mafiosos. Sin planificar nada. Y eso le costó la vida a Leon. Y ya no me largo más. Sé que muchos. No conocerán este filme. Sobre todo los más jóvenes. Me he encontrado con muchos comentarios. Que me dicen. Que a veces no conocen. Las películas. Las que hablo. Así que. Este filme. Se lo recomiendo mucho. Está muy bueno. Muy interesante. Toda la película. De principio a fin. No tiene momentos que te aburran. Te engancha tanto a la historia. Que te hace no que de perderte. Ni siquiera un minuto de detalle. Consigues la versión completa. Que dura un poquito más de dos horas. Como dos horas y veinte minutos. Esa es la versión inédita. Recuerden suscribirse al canal. Si son nuevos. Y para todos. Por favor. Tener en cuenta. Activar las notificaciones. A muchos canales. Les ha pasado que YouTube. Ha desactivado las notificaciones. De los suscriptores. En esta ocasión. Me ha pasado a mí. Así que pues. No hay nada más que yo pueda hacer. Que pedirles. Que les activen de forma manual. Dando clic en la campanita. Que verán a un lado. Del botón de suscribir. Y si les gusta el contenido de este canal. Consideren en apoyarme en Patreon. Con un simple dólar. Terán acceso a los videos. Unas semanas o meses antes. De que se publiquen aquí en YouTube. No es forzoso. Sé que el dinero cuesta mucho ganárselo. Como para andarlo gastando en cualquier cosa. Así que no pasa nada. Si no pueden. Pero recuerda que si el video. Ha sido de tu agrado. Te pido que me apoyes compartiendo este video en Facebook. Y también comentar. Que te pareció a ti este filme. O con respecto a las curiosidades. Si sabes alguna otra más. Pues que mejor que compartirla con todos nosotros. Tanto yo. Como todos los que veamos este video. Incluso hasta investigarla. Hay algunos datos que si son dignos de investigar. Un poquito más. Porque si son muy interesantes. Muchas gracias por seguir echando una mano en Patreon. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!